Hola, para todos mis amigos que están con la idea de comprar su propia casa, les comento que este es el momento ideal, porque a pesar de que los intereses estén un poquito altos, la realidad es que la competencia es mucho menos y hay más espacio para negociar. Ahora hay algo bien importante que uno tiene que considerar. Con el tema de la inflación van a incrementar las rentas, porque los impuestos de las propiedades van a subir, ya que las propiedades están valorizando. Entonces es muy importante que hagas una proyección y si es que te toca pagar un poquito más de intereses al momento de comprar tu casa, en unos 2-3 años puedes refinanciar y bajas el interés. Por otro lado, me acabo de enterar, y esto es noticia primicia, primicia, de que el día de hoy hay muchos incentivos en Estados Unidos para los primeros compradores y para compradores en general, hay programas que los están ayudando a financiar su casa con el gasto de inicial y con todos los gastos de cierre. Hay programas para personas que califican para los programas FHA, como los préstamos convencionales y también los préstamos para veteranos. Así que antes de seguir con cualquier tipo de conclusión sin tener los datos, te invito a que hables con una persona que presta créditos hipotecarios, sea de tu banco o si necesitas hablar con alguien más te puedo recomendar, mandame un mensaje directo, o hables con un agente inmobiliario. Pero no te dejes llevar solamente por lo que las personas dicen, porque todos los días la economía está cambiando. Entonces es importante estar al tanto de todos los cambios y de las oportunidades. Porque acuérdate, muchas personas se hicieron milionarios durante las caídas, porque si no tienen capital, este es el mejor momento para invertir, para comprar y para poder fijar cuál es tu portafolio de inversión. Así que, si tienes preguntas, manda su mensaje.